La temática que nosotros hacemos en las exposiciones, que también es una temática en cuanto a fotografía de calle, esto quizá consideramos que es muy histórica. Entendemos que estamos fotografiando, o la gente que está participando está fotografiando el embrión de un movimiento que no sabíamos si iba a tener, a lo mejor mucha raigambre, pero de hecho yo creo que había que testimoniarlo. Yo quiero dejar claro que la asociación no toma partido, nosotros somos una sociedad con 113 años de antigüedad, acabamos de cumplirlo, por nosotros han pasado todos los avatares de la sociedad española, hasta la guerra civil, y siempre hemos permanecido al margen, pero evidentemente los socios han retratado todo lo que acontecía. La Real, para el que no la conozca, es una de las asociaciones decanas en el mundo, quizá sea la más antigua o la segunda más antigua con la Royal Photography Society, pero de lo que se nutre fundamentalmente es de aficionados a la fotografía. Nos gusta cultivar el nombre de amateur o diletante, o sea, gente que en realidad disfruta o se deleita con la fotografía. Por aquí han pasado gente como Ramón Icajal, como Sommer, como Cristina García Rodero, como Ramón Basat, que sigue siendo socio, y bueno, pues toda la gente que en principio le ha interesado en la fotografía, y que ha sido su primer trampolín para iniciarse la fotografía. Tenemos la obligación, la fotografía, y ya lo decía Giselle Fron, el documento social, o sea, tiene que testimoniar lo que está pasando. No solamente es arte y no solamente es técnica, sino que también es testimonio social y político, claro.